Entre ellos Peñaranda, también Felser en lateral, cabezazo, remote, qué golazo, qué golazo acaba de conseguir el combinado venezolano. La celebración de José Manuel Velázquez, el jugador de Arouca, que acaba de lograr el primer gol del partido adelantando a Venezuela. México que se encuentra con un equipo tremendamente respondón y que con la estrategia como base logra adelantarse 0-1 Velázquez. No ha enganchado ese balón, hablábamos antes del golpeo de guerra, fíjate qué bien la pone ahí buscando al segundo palo. La verdad que está algo blandita la defensa de México que ha permitido el toque con la cabeza, creo que vamos a ver de quién ha sido, de Cristian Santos. Y la pelota queda muerta, la ha enganchado francamente bien Velázquez, era un remate muy difícil.